Yo, yo, esto es para ti mi amor Tú aquí estás, dentro de mi corazón siempre irás amor Tú aquí estás, dentro de mi corazón siempre irás amor Eso hacia mí, te convierte en la que me hace más feliz Y no es raro que en sueños yo reparo lo que por ti siento Y eres tu amor, la que me ilumina cada paso que hará Y eres tu maldad, la que me comprende y me hace estar como soy Y eres tu amor, la que me ilumina cada paso que hará Y me enseñarás tu maldad, la que me comprende y me acepta como soy Siempre en donde tenga que verte, pido a la suerte que me respondas brevemente Pienso en versos para describir esos ojos inmersos intensos en el deseo Siempre en donde tenga que verte, pido a la suerte que me respondas brevemente Pienso en versos para describir esos ojos inmersos intensos en el deseo Pienso en versos para describir esos ojos inmersos en el deseo Me enseñarás tu maldad, la que me comprende y me acepta como soy Me enseñarás tu maldad, la que me ilumina cada paso que hará Me enseñarás tu maldad, la que me comprende y me acepta como soy Eso hacia mí, te convierte en la que me hace más feliz Y no es raro que enseño yo reparo lo que por ti siento Hay canapazos que lloraba en la vida Pasaba otro piezo para sentirme muerto en vida Para ver tus brazos yo encontré mi guarera Y voy a decirte nada lo que siento Hay canapazos que lloraba en la vida Pasaba otro piezo para sentirme muerto en vida Para ver tus brazos yo encontré mi guarera Y voy a decirte nada lo que siento ¡Oh, ay!